¿Qué criterios debes tener en cuenta para la identificación y recuperación del patrimonio bibliográfico y documental local ya producido? Los contenidos locales que sean significativos para la construcción de identidad y las memorias de las comunidades deben hacer parte de las colecciones locales y de su patrimonio bibliográfico y documental. Se debe trazar un plan de trabajo que permita conocer y reconocer la mirada de diversos integrantes de la comunidad como los adultos mayores, niños, jóvenes, líderes culturales, estudiantes, entre otros. También es importante que se incluyan personas de todas las zonas del territorio, pues todos hacemos parte de la memoria local. Neutralidad ideológica. Es importante incluir contenidos de diversas temáticas locales, evitando la censura por razones ideológicas, de género, políticas, religiosas, entre otras. Relevancia y significado para la comunidad. Representación de múltiples voces con contenidos producidos por personas de diferentes generaciones y grupos poblacionales. Inclusión de diferentes formatos, CD, fotografías, revistas, libros, mapas, videos, entre otros. Recuperación del material producido en las diferentes lenguas que se hablen en el territorio. Representación de la producción de escritores locales, la historia y las manifestaciones culturales regionales. Además de los aspectos antes mencionados, ten presente que las obras de la colección local pueden tener características especiales asociadas a su valor histórico, artístico, de autoría, autenticidad, entre otros, las cuales son otorgadas por la comunidad. Estas características pueden determinar los cuidados especiales que debes tener para el acceso y la preservación. Te invitamos a que conozcas más acerca del plan Vamos a Hacer Memoria en la página web www.bibliotecanacional.gov.co. En el siguiente video sabremos más sobre la creación de contenidos locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!